Llegar de la nada y dividir el beat en mil mijo Desde sables saco samples corto el saco y no me fijo Sonidos de boomback pa' anestesiarme Aceptar que por mucho que crezca solo soy un niño Letargado y alejado al estado, a supremo Acepté los errores, me entregué de lleno al juego Sé que no como de mis canciones, pero al menos Puedo dormir tranquilo, sin ser presa del ego Voy a pleno como dreno, tanta mierda, soy obsceno Océano, obeso en peso de eso que llaman versos, bro Soy un nexo entre huesos y un contenido espeso Denso excelso, rezo al sexo, beso el muslo de la cultura Hip hop, escribir es un dilema Casi trescientos escritos, pero solo cinco temas Me pasa que escribo una prosa grandiosa Y cuando decido grabarla resulta que no era tan buena Quiero mejorar hasta acodearme con mis ídolos Hondearme en el espacio de los grandes, formar vínculos Enloquecido como Gólung por el brillo Como Saturno a los anillos, ser el centro de este círculo Soy un punto aparte, aparte el soy que voy al punto Junto al coibo y venenoso, y uso el arte de recurso Sin parte el arte, como parte de lo que soy Over en la cancha, game on, list en balista el Roy Hemos llegado muy arriba, bajo perfil La cima es un erial, triste y hostil Todos quieren ese puesto, es matar o morir ¿De qué sirve tener todo si solo no eres feliz? Hemos llegado muy arriba, bajo perfil Hemos subido tanto que la cima se ve desde aquí Quieren ese puesto como marfil Que si lo quiero por supuesto y no pienso compartir Te ofrezco puro texto y sin matices Un solo rostro, no tengo costo, no me postro ni ante mi reflejo Solo siento asco por esos monstruos Que para quedar bien ante el resto se contradicen Hice un eclipse, los astros danzan en mi elipse X te cifren, no hay ecuación para mis cifras Soy un texto de Nietzsche, estoy hecho a escala de grises Mato a dioses falsos y piso al que me pisa Constelaciones con soles y lunares Me siento a orillas del cosmos En lugares tan lejanos, similares Y distintos y distantes Hablo de esa cualidad de poder atravesar portales He madurado mis ideas y ampliado mis sentidos Aunque inerte aquí dentro siempre me siento vivo Alejado de la muerte, encerrado en un asilo No he dejado de crecer sin dejar de ser un niño No he dejado de ser un niño Hmm?" Y Y Y Y